Música Plugins para GIMP desde repositorio GIMP Plugins Registry es una colección de scripts y plugins de The GIMP cuyo nombre se basa en la página web GIMP Plugins Registry donde se encuentran listados la mayoría de los 170 plugins y scripts contenidos en este repositorio La mayoría de los scripts están escritos en TINIS-M pero hay varios plugins en C y en Python Lo más novedoso es la inclusión de GIMP FX Foundry que es una increíble colección de 124 scripts Para instalarlo en Ubuntu es bien sencillo Abrimos un terminal y escribimos sudo guión v sudo ad apt repository ppa dos puntos nilari mongar mongar barra web up d8 aquí me he equivocado en algo sudo ad apt repositorio aquí me he puesto pulsa intro ahora hay que hacer update y luego instalar el GIMP Plugin Registry que nos va a dar un montón de filtros nuevos para GIMP voy a pausar mientras hace el update voy a pausar mientras hace el update porque tarda un poco ya he terminado el update ahora escribimos sudo apt-get install GIMP GIMP registri y yo ya lo tenía instalado vamos a probarlos en GIMP abrimos una fotografía vamos a abrir una a ver cual abrimos esta mismo y vamos a ver los filtros tenemos los típicos aquí ya empiezan a venir algunos nuevos por ejemplo mosaico un efecto curioso deshacer a ver alguno de renderizado web vamos a optimizar filtros Animación, Web, Renderización, Mapa, Decorativos, All Photo, para envejecer la foto, este es espectacular, artístico, pintura al óleo, también es un filtro chulo, en fin, tenemos infinidad de filtros, efectos, por ejemplo, texturizar, filtro artístico, viñeta, tipo viñeta, está muy bien, pues nada más, estos plugins es conveniente tenerlos instalados, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!